Muy bien, buenas noches. Buenas noches a todos los que están ahí desde el otro lado. Espero que podamos tener una noche especial, una noche especial con el Espíritu Santo, una noche especial entre hermanos, ¿sí? Porque eso es la renovación carismática. La renovación carismática es comunidad, es hermanos, es fraternidad, es encuentro, es alegría y muchas otras cosas más. Bueno, esta es la familia Valdés Grego, ¿sí? Ahí está Joaquín controlando desde el otro lado también, acompañándonos, ¿sí? En esta noche que esperamos nosotros que sea especial y para que sea realmente especial vamos a pedirle a quién, al primer actor, al maestro, al doctor, a nuestro amigo, a quien viene como consuelo de nuestra vida, al Espíritu Santo, a que descienda y llene nuestros corazones. Te invito a que vivas este encuentro no como una charla, no como una formación, sino más bien como un retiro donde el Espíritu Santo pueda penetrar en lo profundo de tu corazón y hacer lo que Él quiera, ¿sí? Y que realmente esto se transforme en una clínica y vos seas el paciente del Espíritu Santo en esta noche para que Él pueda renovar tu vida. Ven, Espíritu, 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 ven, Espí Por en ti Te autorizamos Señor en esta noche A que te hagas presente Para reconstruir completamente nuestra vida Te entregamos nuestro ministerio Nuestro servicio Nuestras ganas Nuestra emotividad Te entregamos Señor Todo lo que nos mueve Todo lo que nos motiva Señor Te entregamos todo nuestro corazón en esta noche Hace presente Señor E incendia nuestra vida Ven y a este presente Espíritu Santo Y llena, llena, llena todo Ven, 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 ven Señor Ven, ven, ven Espíritu Ven a quemarnos Señor Ven, ven Espíritu Ven Espíritu Santo y toma tu lugar Ven Espíritu Ven, ven, ven Espíritu Mora en mi Señor en esta noche Mora en mi 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 tu vida, tu historia, tu palabra siempre está presente en nuestra vida. Bien, vamos a comenzar esta noche. No quería comenzar con algo así nomás, sino más bien compartir con ustedes lo que piensa y lo que opina la iglesia de lo que nosotros somos como Renovación Carismática. La Renovación Carismática es una corriente de gracia que se manifiesta como quiere, de la manera que quiere, como lo desea y lo ha hecho así dentro de la iglesia. Primero fundando este movimiento de Renovación Carismática que formamos parte con la riqueza de todos nuestros grupos de oración. Después el Espíritu Santo fue motivando comunidades de alianza, comunidades de convivencia, comunidades de oración, comunidades de vida y fue expandiéndose por todo el mundo a través de diferentes formas, la multiformidad de la presencia y de la obra del Espíritu Santo en la iglesia. Pero nosotros tenemos la suerte de estar en este movimiento que agrupa y engloba y tiene como un medio, el medio más importante y el centro de su existencia, podríamos decir, su razón de ser, los grupos de oración. ¿Qué dice el Catecismo de la Iglesia Católica de los Grupos de Oración? Voy a leer el número 2689. Los grupos de oración son hoy uno de los signos y uno de los recursos de la renovación de la oración de la iglesia, a condición de que beban en las aguas, en las fuentes auténticas de la plegaria cristiana. La preocupación por mantener la comunión es un signo de la autenticidad de la oración de la iglesia. En esta cita, vemos un elemento importante dentro de los grupos de oración que es la comunión. Y quisiera compartir con ustedes, podríamos decir así, la primera experiencia después de la partida de Jesús de un grupo de oración. Y ese primer grupo de oración fue Pentecostés. Después de la partida de Jesús Pentecostés. Quisiera hacer una introducción un poquito para contarles y para adecuarnos, porque ustedes dirán, y muchas veces seguro ustedes leyeron la cita de Pentecostés, no estaban todos reunidos en el cenáculo, eran más de 120 y oraban, las lenguas de fuego y bueno, muchas cosas más que se fueron dando ahí. Pero yo quisiera verla desde otro, mostrar este grupo de oración desde otro ángulo. Primero, la vida de Jesús comienza en una cuarentena. 40 días de preparación en un desierto. Comienza con una cuarentena. No sé si la palabra le suena en este tiempo, creo que le suena. De ahí comenzó Jesús su vida pública, comenzó con sus curaciones, con su evangelización, con todo, murió, resucitó y después de resucitar se apareció a los apóstoles y los acompañó otra cuarentena más antes de la asunción. O sea que Jesús inició y finalizó su misión, su vida, envuelto, rodeado por dos cuarentenas. Y pensar que nosotros estamos con una sola y ya estamos renegando. Después de que Jesús ascendió, después de que Jesús se fue al cielo. Ahí estamos, ahí sacándole el efecto un poco. Después de que Jesús subió al cielo, bueno, los apóstoles tuvieron que volver a Jerusalén y dice la palabra así, capítulo 1, 1, entonces dice la palabra en el versículo 12. Perdón, pero por ahí se me pierden las letras y todo porque estoy mirando hacia el celular y tengo ahí una luz grande y la luz después cuando dirijo la mirada hasta la Biblia ya no veo nada y lo que tengo escrito no veo mucho. Dice la palabra, entonces se volvieron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos que está próximo a Jerusalén, la distancia de un camino sabático y cuando llegaron subieron a la estancia superior donde vivían. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Dice esta palabra que volvieron a distancia de un camino sabático. El sabat permitía un recorrido de cierta distancia nada más porque no se podía hacer demasiado. No sé si les suena a lo que estamos viviendo nosotros ahora. Ahora creo que podemos salir a no más de 500 metros. Nos dejaba salir este confinamiento, ¿no? Fíjense, bajo este contexto comienza ese primer grupo de oración. Todos leen la lectura, como digo yo, en Pentecostés, que todo es lindo, llega el Espíritu Santo, pero nadie toma conciencia que ese primer grupo de oración duró nueve días. Nueve días en los que tenían que estar orando, levantándose el ánimo, confinados dentro por la cuarentena y porque no se les permitía salir porque tenían miedo y por un montón de cosas mágicas que se fueron dando en este contexto. Nueve días en los que tenían que compartir la comida, compartir el mal humor del hermano, compartir el baño, compartir un montón de cosas. Nueve días, ¿sí? Eso es un grupo de oración. Un espacio para compartir, un espacio de comunión. Bien, esto a manera de introducción para ver más o menos desde esa experiencia lo que son los grupos de oración. A mí me da gracia porque habíamos ido con Gisela para Brasil. No es que nosotros andamos saliendo de vacaciones a Brasil, habíamos ido por el encuentro mundial. Y me acuerdo que estábamos parando en una casa y le preguntaba, y nos decía el señor, bueno, ahora tengo grupo de oración, así que los dejamos solo en casa. Nosotros nos vamos. Oye, le digo, qué lindo el grupo de oración. ¿Cómo se llama el grupo de oración? Y se queda así como tildado mirándome. No tiene nombre el grupo de oración y no me dice por decir un número. El grupo, este grupo que vamos es el grupo 55. ¿Así se llama el grupo? No, no tiene nombre, dice, pero bueno, como teníamos que poner el número, dice, porque acá en cada cuadra hay un grupo de oración. Nosotros vamos al grupo de oración de esta cuadra de nuestra casa, de acá del barrio. Qué lindo, ¿no? Eso que en cada cuadra, y yo creo que ahí se termina, ¿no? El trabajo de los grupos de oración, ¿no? De decir, hay un grupo de oración en cada cuadra donde algún hermano, donde alguien tiene la posibilidad ahí de poder orar, de poder encontrarse, etcétera, etcétera. Qué lindo. Y dentro del grupo de oración, lo más hermoso que podemos tener es la música. El grupo de oración queda como apagado, queda como que le falta algo si le falta la música, ¿no? La música como que le da un toque, la música le da como alegría, le da como un montón de cosas, un montón de características muy lindas. Y a veces se arma cada conflicto porque no todos los grupos de oración hay músicos. No todos, en todos los grupos de oración hay alguien que cante o que toque la guitarra, no en todos los grupos de oración. Me acuerdo que íbamos en San Miguel de Tucumán, acá en la arquidiócesis vecina nuestra, de Tucumán. Fui hasta ahí y había un grupito, todas chicas de 60 años en adelante, todas niñas. Y se reunían ahí a orar juntas y cuando se reunían, abren la carterita así, cada una saca. Una saca un toc-toc, así hecho, con palo de escoba que había cortado. La otra tenía dos vasitos plásticos con arroz. Ay, si las escucharan ahí, ¿no? Alabaré, alabaré. Una alegría y un gozo que tenían, ¿no? Y eso me hizo ver de que podíamos decir nosotros o hacer tres afirmaciones dentro del grupo de oración y que tienen que ver con la música. Voy a la primera. El servicio del Ministerio de Música en el grupo de oración es el servicio más importante. Bueno, vos pensabas que el servicio más importante era el de la misa de sanación. En la misa donde se pedía por los enfermos, donde había mucha gente y llegaba y ponían las manos, oración en lengua, se curaba a la gente y todo lo demás, pero tengo una mala noticia para vos. Las misas de sanación no aparecen ni en los objetivos de la renovación ni en ninguna parte del estatuto. Pero los grupos de oración sí. Eso primera, esta primera afirmación, el mejor servicio que podamos tener nosotros, el que nos pueda tocar, es tener que cantar o tocar en el grupo de oración. Bueno, me ha tocado un montón de partes, tenés que estar prestando servicio, pero la única vez que me he puesto a prepararlo, pero bien así nervioso, era cuando teníamos que orar entre nosotros, acá en nuestro grupo de oración, ¿no? Porque oramos acá, acá en este lugar nos juntamos, ¿no? Con varios chicos, algunos casados, otros golpeados, algunos separados, otros dolidos. Creo que un grupo de oración bastante heterogéneo que se reúne acá, ¿no? Y podría decir que uno de los servicios más fuertes que tengo, digamos, ¿no? Me ha tocado por ahí, me acuerdo que había llegado hace unos años atrás, muchos años atrás, no quiero decir cuánto porque si no algunos van a dividir la edad mía. Muchos años atrás ya habíamos tenido un encuentro en Victoria, en Buenos Aires, en una casa de retiro que había ahí, y había llegado de visita el ICRES, ¿no? El equipo internacional. Y tocó que venía entre ellos el padre Rufus Pereira, que era vicepresidente de la Comisión Internacional de Exorcistas. Entonces, entre todos los sacerdotes y todos, habían programado a celebrar una misa y hacer un exorcismo por Argentina. Claro, imagínense el padre Rufus, todo, todo el ICRES, todo el equipo nacional estaba presente. Bueno, llegamos al lugar y no había quien cante. Y no había Ministerio de Música. Bueno, entonces todos se dan la vuelta, mírame a mí. Claro, vos sos del Ministerio de Música. Y no había un sonido grande. Y no tenía guitarra, nada. Entonces, no sé quién consigue una guitarra medio desafinada hasta que más o menos le podía afinar un poco a la guitarra. ¿Y qué quedaba? Un solo micrófono y tenía que poner una silla, apoyar la rodilla en la silla y ponerme la guitarra ahí. Y ahí, bueno, ahí nomás. Alabaré, 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 alabaré. Y así me tocó uno de los servicios, podíamos decir, de los más importantes que me ha tocado, con una silla, una guitarra criolla, sin plug, sin sonido, sin efecto, con un solo micrófono que se peleaba entre lo que salía de la guitarra y mi voz así que es muy especial. Bueno, pero de todos esos servicios yo creo y por lo que siento en el corazón siempre que el más importante es el del grupo de oración. Disculpen que no mire demasiado la cámara porque si no me quedo ciego, acuérdense. Bueno, primero y principal, para que nosotros tengamos como objetivo, ¿a quién va dirigido el canto? ¿A quién le canto? El canto va dirigido a Dios y también va dirigido a los hermanos. No tiene una sola dirección. ¿Cuándo le canto a mis hermanos? ¿Cuándo le canto solo a los hermanos? Cuando preparo todo se pone muy lindo y es más importante la guitarra, el sonido y la estructuración y todo lo demás que la oración en sí para prepararme para ese servicio. Y hay otros hermanos que creen que solo le cantan a Dios. Entonces todos los demás hermanos están de adorno y le canta a Dios y se va, y se va la canción, y se va y no vuelve. Y el padre se queda mirando, los hermanos se quedan mirando y él sigue cantando porque el Espíritu le inspira que sigue cantando y él le canta para Dios y solo para Dios. Y no es así. El ministro de música le canta para Dios y le canta para los hermanos. Y el sentido del servicio del músico dentro del grupo de oración es este que nos decía el Catecismo de la Iglesia Católica. Es la comunión. Hacer que el grupo sea uno, que el corazón sea uno solo. El ministro de música debe ir un paso adelante de Dios. Uy, lo que estoy diciendo. Suena así, va rozando la herejía. Y no en el sentido de ser más importante o tenerla más clara que Dios, sino ir preparando el camino, preparando el corazón de los hermanos para lo que Dios quiere hacer. Y es por eso que el ministro de la música con el canto se va anticipando a lo que Dios quiere hacer en el corazón de los otros. Es muy común quienes no hacen la práctica del discernimiento del canto, quienes no hacen la práctica de un servicio bien profundo de música, que simplemente el que está guiando dice ven Espíritu Santo, derrámate, y ahí nomás, ven Espíritu. Es lo obvio, digamos, ¿no? Y que tampoco está escuchando, tampoco está mirando a los demás, tampoco está pensando en la comunión, y tampoco va un paso adelante y se entusiasma con una canción y escucha una canción que le ha gustado y ya lo pone en la entrada de la misa para el perdón, para el momento de la oración y después que le cantó a la Virgen la vuelve a poner al tema porque el Espíritu le sigue inspirando y en realidad lo que ha pasado es que se ha entusiasmado con esa canción y bueno, el discernimiento que tenía para el canto y el pensamiento de ir un paso adelante de lo que Dios va haciendo, chao, se fue, lejos. Bueno, vamos a la experiencia, ¿no? Me pasa a mí que el primer encuentro que tengo yo con el Señor era un encuentro que estaba en un retiro en Salta, ¿no, amor? En Salta estaba el retiro, todavía se acuerda, Gisela, porque se me ríe por un montón de cosas que me pasó de todo en ese retiro y a ella también le pasó de todo en ese retiro y me acuerdo que empieza porque uno siempre la experiencia la relaciona con una canción. Siempre la experiencia que uno ha vivido la relaciona con una canción. Y bueno, la canción que cantó el Ministerio de Música, ¿qué canción era? Yo estaba ahí que... ¡No alcanzaban los pañuelos! Decía así. A ver si se acuerdan ustedes también esa canción, ¿no? Oye, amigo mío Hoy vengo hasta ti Para compartir Tu gran soledad Quiero que me veas Como un viejo amigo En el cual seguro Tú puedes confiar Hoy quiero contarte Una hermosa historia Donde el ser humano Tiene un gran final Y esa historia empieza En el año cero Y aunque pase el tiempo Siempre sigue igual Yo he venido a dar vida Yo he venido a dar luz Y hoy quiero llenar Tu alma De alegría Porque yo soy Jesús Oh, imagínense Cuando escuché esa canción Y sobre todo esa parte Porque yo soy Jesús Y todo Me había deshidratado Ahí llorando Y tenía una experiencia Con Dios Que realmente ha marcado mi vida Bueno, como cada uno de ustedes No siempre ese encuentro de Dios Va marcado con alguna canción Que uno viene y recuerda Y después de haber escuchado Esa canción Y que ha abierto mi corazón Digamos, para lo que Dios iba a hacer Me pasó en otra oportunidad Yo estaba estudiando Ahí en la provincia de Salta Y estaba pasando Un momento terrible Y en medio de ese momento Justo me acuerdo Que era el aniversario Que había fallecido mi mamá Que ha sido un hecho Que a mí me ha marcado mucho En mi vida Y que para bien Porque creo que Desde ese momento Mi mamá también empezó A interceder por mí Para ayudarme en muchas cosas Y la estaba pasando mal Y me acuerdo Que me fui a una iglesia Ahí que estaba cerca Donde yo estaba parando Y le decía A María Santísima Que viniera Que se haga presente En mi vida En ese momento Me acuerdo Y estaba durante toda la misa Estaba como que Quería soltar algo Y no podía Hasta que llegó El momento de la comunión Y llega el momento De la comunión Y quiere Oye amigo mío Cara imagínense Me he vuelto a llorar todo Y para Para que vean Que Dios también Hace las cosas completas Cuando levanto la mirada Era el mismo muchacho Que había cantado En ese encuentro en Salta Era el que estaba cantando ahí Y yo Me había llenado de Dios Me acuerdo Me había hecho muy bien En ese momento No salgo de la misa Después me encuentro Con el muchacho Me dice Hola Niki ¿Cómo andás? ¿Qué sé yo? Y me dice él encima ¿Vos habrás notado? Dice de mal que estamos Nosotros como ministerio Y no Yo no había notado nada Sinceramente ¿Por qué? Porque algo bien importante Para saber En este ministerio de música Que no soy yo Si no es Dios El que va obrando ¿No? Porque si nos vamos a ver Las condiciones Que tenemos cada uno ¿Cuántos músicos Mejor que nosotros hay? ¿Cuántos que cantan más lindo? ¿Cuántos mejores personas Que nosotros hay? Un montón Pero bueno El señor No sé qué habrá visto Como diría nuestro padre Que teníamos antes Me acuerdo del padre Juanino Y Dios nos amó Porque se le dio la gana Y sí No hay vuelta que darle Y con eso tenía razón Me acuerdo en otro momento Otra oportunidad Porque La mayoría de las canciones Las canciones que estoy cantando Son canciones que Dios Nos ha ido regalando Como comunidad Me las ha ido regalando También en medio De diferentes experiencias Pero todas de comunidad Eso me daba cuenta Mientras preparaba yo Este tema No era en grupo No era solo Que salían las canciones Porque nunca me han salido Muchas veces me digo Bueno me voy a poner a componer Pero no No pasa nada No me salen Y salen cuando Dios quiere Y en los momentos Que Él espera Y como a Él Se le da la gana ¿No? Estábamos orando Me acuerdo Encuentro de líderes Cono Sur En Córdoba Ah ¿Quién estaba ahí? De los conocidos de acá Gabriel ¿No? De Córdoba ¿Cómo se llama? El que era del policía ¿Te acordás? Fulvio Fulvio De Córdoba También ¿Quiénes más? Había varios conocidos En esa época Celeste De Corriente Bueno Un montón de chicos No quiero Gabriel Ahí Navarrete Había un montón Hoy estábamos escuchando A Gabriel Navarrete Que estaba predicando A los ocho De la Semina de Vida Hermoso Y había sido Un encuentro bien fuerte Y me acuerdo Que cuando habíamos orado Había salido una profecía Que decía Que un fuego grande Iba a salir Desde Argentina ¿No? Y al tiempo después Fue elegido El Papa Francisco O sea Lo que llego De conclusión Yo Que el Papa Francisco Ha sido elegido Por la oración nuestra No, no, no Está bien Está bien No, no Como el Espíritu Santo Nos iba anticipando De lo que Él quería E iba a hacer Ahí cuando estábamos orando Empezamos a pedir Y decía Que todos los que estábamos En Argentina Íbamos a ser nacidos De ese fuego nuevo Que el Espíritu Santo Iba a tener Y ahí en medio De la oración Y de la nada Salió esta canción Que la cantamos Como veinte veces Me acuerdo Y nos llorábamos Cada vez que Sentíamos la introducción Y llorábamos De la canción Que dice así La canción A ver si la reconocen Algunos De los viejos Somos nacidos Del fuego Somos nacidos De Dios Siervos del Espíritu Santo Nueva generación Somos nacidos Del fuego Somos nacidos De Dios Siervos del Espíritu Santo Nueva generación Nacidos de Dios Nacidos de Dios Nacidos del fuego Nacidos de Dios Nacidos de Dios Nacidos de Dios Nacidos del fuego Nacidos de Dios Imagínense La cantábamos ahí Por Fabricio No me acuerdo El nombre ¿Cómo se llamaba? También de Brasil Que estaba ahí con nosotros Bien, ella Me acuerdo que estaba Dayane Dayane Que estaba De responsable Latinoamericana ¿No? De los jóvenes Qué lindo Una linda experiencia Los hermanos de Chile Ah, también los hermanos Estaba Ricardo Enríquez Que iba a venir ahora Para predicar también Y Ricardo Enríquez Está de coordinador nacional ¿Sí? Ahora de Chile Que estuvo presente ahí ¿No? Como fue tocando Ese encuentro Y haciendo muchas obras En toda la Argentina Y en todos los países Cercanos también Otra experiencia también Que he tenido en comunidad Me acuerdo que era un Un día que estaba Dictando un retiro Gabriel Rinaudo Acá en nuestra diócesis Y estaba predicando Sobre Bartimeo ¿Sí? Y me venía diciendo Al costado Y después que termine el tema Me hacía Visto cómo hace él Ustedes lo conocen Cantar una canción De Bartimeo Yo no conocía Ninguna canción De Bartimeo Bueno, ya termino Para que cante La canción de Bartimeo Y yo miraba Para todos los encima No había quien me auxilie Porque no conocía ninguna Bueno, me dice Ahora la canción De Bartimeo Y bueno Agarré la guitarra E inmediatamente Y así como la voy a cantar ahora Así salió esa canción también Otra experiencia, ¿no? Que dice así Yo estaba a un lado del camino Ya mi vida sin sentido Hasta que llegaste tú Yo estaba a un lado del camino Ya mi vida sin sentido Hasta que llegaste tú Y me miraste Y me miraste Me tocaste Me tocaste Me tocaste Me llenaste Me llenaste Ten compasión Ten compasión de mí Desde todos los flancos Estábamos realmente Pasando un momento Pero feo, feo Y me acuerdo Que me llama Mi hermano Ariel Dice Tenemos que juntarnos A orar Para decir al Espíritu Santo Que renueve Que derrame Una unción nueva Me acuerdo Que decía Sí, Ariel Tenés razón Pero yo ni gana De orar Bueno, él tampoco Tenía ganas de orar Pero era tanto Lo mal que estábamos Que bueno Digo yo Vamos, nos juntamos Y nos juntamos Acá, me acuerdo En el comedor Acá de nuestra casa Y cuando nos juntamos Empieza él Yo voy a pedirle Al Espíritu Santo Derrama, Señor Una unción nueva Derrama una unción Un fuego Que queme completamente Y que esa unción Nos renueve Con tu amor Con tu gracia Y ya empezó a llorar Porque mi hermano Es de fácil llorar Y ya empezó a llorar Todo también Entregarle al Espíritu Santo Y ahí ha salido ahí En ese instante También esta canción Que bueno Esta sí creo Que la deben conocer También Ha salido ahí En ese momento Que dice así Hay una unción Que está bajando Hay una unción Que está tocando Mi corazón Se está llenando Hay una unción Que está bajando Hay una unción Que está tocando Mi corazón Se está llenando De tu amor De tu amor Se está llenando Mi corazón De tu amor Y de ese día Creo que ha marcado Un antes Y un después ¿Sí? También estábamos Hace unos años atrás Me acuerdo Me han invitado Para la Era la elección Del equipo Diosesano ¿No? Y estábamos ahí Quien es ahora La coordinadora Diosesana Doña Yola Este Y doña Yola Estaba encargada De la oración Entonces estábamos Reunidos todos Orando Y bueno Me pasan la guitarra Y empezaba a pedir ella En el momento De la oración Ven Señor Quema Nuestra vida Quema Señor Nuestro corazón Quema Señor Nuestros pensamientos Quema Señor Empezó a orar así Y era tan fuerte El fuego que tenía ella Que alcanzó a quemarnos A nosotros también Y de acuerdo Que empezamos a tararear ahí Y de ahí salió Esta canción también En comunidad Vuelvo a repetirle Recién En este tiempo Que estaba preparando Todo esto Me di cuenta Que el Espíritu Santo Obraba y hablaba En mi corazón Por sobre todo En medio de la comunidad Si la corda se canta Con nosotros Espíritu Santo Ven a llenar Mi corazón Ven a quemar Mi corazón Espíritu Santo Ven a quemar Mi alma Con fuego Espíritu Santo Ven a quemar Mi corazón Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Ven a quemar Mi alma Con fuego Quema mi vida Quema también Mi corazón Quema mi alma Quema 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 Con fuego Y amor 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 Me acuerdo la presencia del Espíritu Santo también increíble en esa en esa tarde una tarde de verano a las tres de la tarde creo que era nos salía agua y transpirábamos por lugares donde no sabíamos siquiera que transpirábamos. Y el Espíritu Santo obraba ahí también. Una sola vez me pasó de que me pidió mi padre, con mi acuerdo, ¿no? Padre César. Y había pedido, dicen, Nicky, vos que ahí andás cantando, allá en aquella provincia, en esta otra, allá en la estratosfera, todo te vas a cantar, ¿no? Tenemos la novena de Santa Bárbara dentro de un mes y no tenemos una canción para la patrona, no tenemos una canción para Santa Bárbara. Dice así, ¿cómo puede ser? Andas cantando en tantas partes, no te vas a hacer una canción. No le podía explicar a él que yo las canciones, no era que me sentaba y digo, ay, Espíritu Santo, ¿te gusta la canción que estoy haciendo? No, no, nunca me habían salido así las canciones. Y me acuerdo que me he puesto a leer entonces, más la historia de Santa Bárbara, leer un montón de cosas. Y me encerraba para orar, ¿no? Y el padre, ya falta una semana, ¿no? Para que empiece la novena, ¿no? Ya está. Sí, padre, le decía yo que de ser tranquilo, ya está. Y bueno, así, ya faltan dos días, ¿no? Y nada, y me acuerdo que llegó ese día de la novena. Era la novena. La novena era, por decirte, a las siete de la tarde. Entonces, yo salía en mi bicicleta, qué sé yo, siete menos cuarto, porque no quería llegar tarde, pero tampoco quería llegar temprano para encontrarme con el padre, para decirle que no había hecho la canción. Y me acuerdo que estaba cruzando un puente, ¿no? Porque tenía un cruzón, un río ahí, para llegar a la... Le decía, cuando crucé el puente, se vino la canción. Y me acuerdo que había una señora ahí cerca, no sé, le digo, no tiene un papel, una lapicera, ay, no tengo nada, mira, acá y no sé qué me da un pedacito de un rollo que tenía ella, de papel higiénico. Y he ganado la lapicera y me he puesto a escribir en el papel higiénico y he llegado ahí para la novena para empezar y bueno, ahí, ¿no es eso, no? ¿Dónde queda la canción? Quisiera contarles una historia de amor Quisiera contarles una historia de amor De una doncella que a Dios admiró De una doncella que a Dios admiró Ella, ella es Ella, ella es Santa Bárbara es la doncella que de rayos y centellas dará protección Y cuando la invoques antes de que mueras Dios de tu miseria tendrá compasión Y ahí había salido la canción un ratito antes nomás ahí de la novena Gracioso Dios bromista por ahí siempre ha sido muy bromista conmigo no me gustaban mucho las bromas pero bueno así salía Bueno la primera afirmación que le había dado del grupo de oración ¿se acuerda? Primero el servicio en el grupo de oración es el servicio más importante Segunda afirmación y después de la experiencia que hemos tenido con estas niñas de 60 años que cantaban en el grupo de oración esta es la segunda afirmación cualquiera puede cantar en el grupo de oración cualquiera puede ser ministro de la música cualquiera no hay capacidades no hay para ser ministro de música tiene que tener estos dones tiene que tener esta edad tiene que tener esta experiencia tantos estudios y realmente lo único que necesitan es tener apertura al Espíritu Santo ¿si? apertura al Espíritu Santo ¿cuántas veces el Señor ha tocado mi vida en un momento de oración y el que tocaba la guitarra sabía dos acordes ¿no? y tocaba con todo el corazón tocar con el corazón ¿si? eso es lo importante tercera afirmación y la última afirmación que vamos a hacer un ministro sin comunidad no puede ser ministro eso sí cualquiera puede ser ministro de música pero no cualquiera puede prestar servicio como un ministro de música si no lo hace enviado en medio con por para una comunidad no es nada yo no soy nada sin mi familia mi familia mi primera comunidad Anita mi primera comunidad ya me preguntaba si iba a poder cantar ahora cuando íbamos a hacer y claro cantamos todo Ana ¿o no? todo todo en una comunidad y después en mi otra comunidad el grupo de oración y después mi comunidad de la parroquia después mi comunidad son mis hermanos y mis compañeros de trabajo pero en medio de una comunidad si no 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 tiene sentido ni el servicio porque ¿de qué te sirve de tener algo lindo si no puedes volver a un lugar y disfrutarlo con los demás que digan ¡eh qué bueno! ¿no? me acuerdo cuando hacía una canción nos decían ¡eh qué linda esa canción! una canción y de ahí las otras diez que componían me decían ¡ay muy fea esa Niki! ¿no? y la comunidad te va ayudando te va puliendo te va diciendo las cosas ¡Niki! qué lindo que predica pero un carácter que tenés tan fiero te haces el humilde y frases así como esas que uno escucha en la comunidad que te van puliendo y te van moldeando pero la comunidad te va haciendo un ministro sin comunidad no tiene sentido por eso no te sale bien la música por eso no no cantás bien por eso no te salen bien las cosas porque estás tratando de hacer las cosas solo no en comunidad la comunidad es fundamental si no no has entendido Pentecostés Pentecostés es eso es comunidad es un encuentro de hermanos son cuando yo estoy prestando servicio no estoy solo en mi mochila tengo mis hermanos que están orando por mí mis hermanos que me dicen ¡eh Niki! qué lindo chico que te han invitado ¿a dónde vas? allá allá a Estados Unidos voy a no mentira nunca he ido a Estados Unidos este y saber que cuando uno va a prestar servicio no va solo sino está acompañado y muchas veces nos ha pasado que estábamos predicando estábamos en algún encuentro y te llaman por teléfono hermano ¿cómo están? ¿están bien che? ¿cómo han viajado? ¿cómo han llegado? ¡eh! qué lindo no tiene sentido el servicio de la música no tiene sentido nada si no es en medio de la comunidad justamente hace un momento antes de empezar con esta transmisión recibíamos mensaje de nuestros hermanos de nuestra comunidad ¿no? estamos orando por ustedes los estamos acompañando y eso se nota eso se nota como decía Niki recién hace un momento en el grupo de oración el grupo de oración va a andar el grupo de oración va a seguir adelante haya o no haya un ministro de la música haya o no haya un ministro de la música el grupo de oración va a seguir porque siempre un hermano va a encontrar ya sean los palitos el vasito con arroz la pandereta alguien se va a encargar de la música pero saben que mis hermanos el grupo de oración puede funcionar sin el ministro de la música pero el ministro de la música no puede funcionar sin el grupo de oración necesitamos de nuestra comunidad hoy en día todos nuestros hermanos nos están acompañando las distintas comunidades que tenemos el grupo de oración la comunidad de la parroquia la diócesis también está orando por nosotros nuestros hermanos están con nosotros nuestra familia está con nosotros también acompañándonos sin comunidad no se puede avanzar tres afirmaciones entonces para esta noche el mejor servicio es dentro de nuestro grupo dentro de nuestra comunidad segunda afirmación cualquiera puede ser ministro de la música cualquiera puede cantarle al señor tercera un ministro sin comunidad no puede ser ministro o no puede llegar a ser un buen ministro por lo menos vamos a pedirle al señor en esta noche vos que sos músico vos que estás empezando vos que querés empezar y no te sale vos que has llegado con una canción nueva y te han dicho ay que fea esa canción vos que estás desilusionado de vos vos que crees que sos un excelente músico vamos a orar en esta en esta noche pedirle al señor que no solamente venga a tocar nuestras vidas que vengan a hacer un milagro un milagro es algo que solo él puede hacer vamos a pedirle con esta canción que también regalo el señor pedirle a él que haga un milagro en nuestra vida en nuestro corazón señor yo sé que tú puedes hacer un milagro en mi vida señor yo sé que tú puedes hacer un milagro en mi vida entregale todo en este canto yo te doy lo que no puedo ser lo que no puedo hacer hazlo en mi vida yo te doy lo que no puedo ser lo que no puedo hacer hazlo en mi vida pidele al señor haz un milagro haz un milagro en mi vida haz un milagro haz un milagro en mi vida haz un milagro como solo tú lo sabes hacer dile al señor repite estas palabras como solo tú lo sabes hacer como solo tú lo sabes hacer señor en mi corazón díselo como solo tú lo sabes hacer te entrego señor en esta noche mi corazón te entrego en esta noche mis ganas te entrego en esta noche lo que yo quiero ser y no me sale te entrego señor en esta noche lo que yo quiero hacer y no sale como yo lo espero te entrego en esta noche señor mis ganas de te entrego mis pensamientos te entrego mis actitudes que muchas veces no son las buenas te entrego mis pecados señor en esta noche te entrego mi necesidad de cambiar cuantas cosas en esta noche quiero entregarte de una manera particular mi servicio lo que yo creo el lugar que yo creo al que tú me llamaste y en esta noche señor te pedimos por todos los músicos te pido señor y te doy gracias mientras vos estás preocupado porque no te sale una canción te cuento que yo tengo un hermano músico que tiene hasta un estudio de grabación y tiene hipoacusia te cuento cuantas cosas y cuantas obras hace el señor en cada hermano no sabes lo que Dios puede hacer en tu vida él puede abrir tu oído él puede enseñarte a cantar a que tu vida sea diferente pero por sobre todo eso señor haz ese milagro y en esta noche te invito a que vos le pidas ese milagro eso que solo él puede hacer porque vos has tratado de hacerlo y no lo has podido hacer pide en esta noche señor haz ese milagro en mi vida en esta noche y bendito sea el señor porque en esta noche me muestra con claridad como está tocando a muchos músicos hay algunos que están sintiendo un fuerte calor en sus manos y en su corazón y el señor está uniendo en este momento en tu vida lo que haces con tu propia vida te estás regalando coherencia en esta noche bendito sea el señor porque vos sos servidora de música y hace unos días te encontraron un tumor en tu pecho y vos le reclamaste al señor pero señor yo que hace cuánto tiempo que vengo haciendo cosas por vos no lo dijo abiertamente no se lo dijo a los demás lo pensó en su corazón el señor en esta noche está sacando completamente eso de tu pecho y te dice yo soy el señor yo soy tu señor yo digo y hago por obra en tu vida mi pequeña mi especial mi elegida bendito y alabado sea señor bendito sea señor en esta noche también porque hay una persona que estaba escuchando esto y sinceramente había perdido el sentido el sabor de servirlo al señor el señor en esta noche le está devolviendo las ganas le está abriendo los caminos y abriéndole el corazón y en esta noche vos estás sintiendo ganas de llorar entregale esas lágrimas y que con esas lágrimas se vaya lavando tu historia tu vida y deja que el señor renueve tu servicio y te dé nuevas fuerzas para iniciar porque el señor te dice esta noche yo te he elegido bendito sea señor bendito sea señor gracias señor por esa alegría que estás devolviendo en el servicio gracias señor porque hay muchos corazones que saltan de gozo porque están descubriendo que este don de la música es tu regalo señor gracias Jesús gracias señor porque de ahora en más muchos van a servirte con todo el corazón con mucho más fervor en lo que hacen en el canto al poner en práctica y al usar sus manos para tocar esos instrumentos su oído que le ayuda a poder escuchar cada tono cada melodía y sobre todo el corazón Jesús porque estás renovando esos corazones y estás devolviendo y mostrando a cada hermano ese don precioso que le has dado que es el de ser músicos instrumentos para que tu amor llegue a muchos a través de ese don precioso de la música gracias señor bendito sea yo sé que tú puedes hacer un milagro en mi vida señor yo sé que tú puedes hacer un milagro en mi vida entregale todo entregale todo yo te doy lo que no puedo ser lo que no puedo hacer hazlo en mi vida yo te doy lo que no puedo hacer lo que no puedo hacer hazlo en mi vida haz un milagro en mi vida haz un milagro haz un milagro en mi vida haz un milagro reconoce reconoce como solo tú lo sabes hacer como solo tú lo sabes hacer gloria a ti señor en tus manos dejamos nuestro corazón muchas gracias mis hermanos por compartir esta noche y bueno nos tenemos que ir cantando nos tenemos que ir cantando si así que bueno esto ya lo hacemos con todo el corazón y bueno espero que hayan pasado una hermosa noche y que el señor haya colmado sus expectativas si aquí hay fuego aquí hay amor de Dios aquí hay Espíritu Santo llenando mi corazón aquí hay fuego aquí hay amor de Dios aquí hay Espíritu Santo llenando mi corazón lluvia de gracias lluvia de bendiciones 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 Llenando mi corazón Aquí hay, aquí hay Fuego, aquí hay Amor de Dios, aquí hay Espíritu Santo Llenando mi corazón Esto es para los más viejos Sentinela de la mañana Que anuncia al despertar del sol Guerrero robado en el fuego Nacido El fuego de Dios Nueva generación Que nace en el corazón Jóvenes que quieren ser santos Nacidos El fuego de Dios Juntos a María Queremos despertar a un nuevo día Donde reine la paz y la alegría Nuevo reino de Dios Juntos a María Queremos despertar a un nuevo día Donde reine la paz y la alegría Nuevo reino de Dios Un mundo nuevo En el amor Gritamos en tu nombre Saltamos en tu honor Llevamos el rosario Que dices hoy de vos Cultura nueva Del espíritu Que nace del corazón Gritamos en tu nombre Saltamos en tu honor Llevamos el rosario Que dices hoy de vos Cultura nueva Del espíritu Que nace del corazón Nueva generación Sentinela 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 Bueno Esperemos que el Señor Este Haya tocado sus corazones Y bueno Le mandamos un saludo A todos los que nos han estado Escuchando Todos los que han estado Compartiendo este servicio En esta noche De una manera particular A muchos músicos ¿No? Porque hay un montón de músicos Que están ahí en el listado De los que van a ir Cantando Y dando sus enseñanzas En esta semana Pero hay un montón De otros más ¿No? Que tienen Y que seguramente Tenían mucho para dar También ahí A ellos A los que no están presentes Permítanos en nosotros La voz Que se yo Me acuerdo por ahí Del muchacho negro Apellido negro ¿Te acuerdas? De Oberá De la Susi De Buenos Aires También ¿No? De Maxi De Love Unlimited Los niños De Querigma De Buenos Aires También ¿No? ¿Cuántos otros músicos Más allá en Mendoza También me acuerdo De varios músicos También A todos A todos De allá de Jujuy ¿No? Tenemos Leo ¿No? A este ¿Cómo se llama? Batman Le digo yo Porque tiene el nombre Bruno Bruno Díaz Bruno Díaz También que nos ha representado Latinoamericanos ¿Cuántas veces? ¿Cuántos músicos buenos Realmente ¿No? Que el Señor En esta noche Haya colmado Sus corazones Y bueno Nos ponemos En sus oraciones También Y nosotros Vamos a seguir orando Por este encuentro Por esta clínica Y esperamos Que el Señor También a ustedes Los llene De mucho amor Y de mucho Espíritu Santo Amén 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 Amén